Oh María Auxiliadora, Virgen Santa Cada 24 de mayo la devoción de los fieles católicos se pone de manifiesto en la ciudad de Granada, en la tradicional procesión de las ofrendas dedicado a María Auxiliadora, donde asisten miles de católicos y en la que los niños, jóvenes y adultos visten de huipiles y cargan ofrendas, como cumplimiento a promesas por favores recibidos de la Madre Santísima. Todos los años, pues, gracias a Dios, gracias a la Virgen, que todos los años vengo cayéndole sus ofrendas a la Virgen. María Auxiliadora es la que nos auxilia a todo el pueblo de Nicaragua, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades. Granada se caracteriza por ser una ciudad mariana, donde el pueblo granadino se desborda por las calles, demostrando el fervor y el amor que le tienen a la Virgen María. Desde Granada les informó Ulises Busto Chávez. La paz eres mi encanto.